Hay que reconocer el trabajo que se hace por parte de esta Secretaría, donde siempre se está presente, donde la misma Secretaría está presente en cada uno de estos desastres. Y bueno, estamos ya dando indemnizaciones a 10 días, no más de 15 días, a todos estos productores. Y bueno, lo hacemos siguiendo la inercia de ellos. Ellos siembran con toda la ilusión, ven crecer su propia planta y cuando llega un tema de cambio climático, sin duda la sufren. Pero al otro día están volteando la tierra, al otro día están volteando la tierra. Entonces, este gobierno decide acompañarlos de forma inmediata para que junto con ellos se esté dando cuenta, estemos registrando y estemos empezando los procesos para pagar en tiempo y forma, para tratar de paliar un poquito esa pena que ellos tienen. Pero es un ejemplo siempre de tenacidad por parte de nuestros campesinos, que ellos saben perfectamente bien que ante una adversidad al otro día sale el sol y de pie y a darle con todo. Esto es algo muy importante. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.